¡Suscríbete al canal! 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 ¿Y dónde está la reina? ¿Y dónde está la reina? Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ella Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ella Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ella Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ella Eh Ari, unas tomitas ahí pa'l público ¡Ajua! ¡Ajua! Y la gente que está gozando en el pantalón de matar Todo el mundo con la mano Arriba, 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 arriba Arriba, la mano arriba Gritando, saltando Ey, 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 ey ¡Sí! No contento, muchachos, porque viene la nave nueva a todos ustedes Anda cómodo, parece Hasta yo voy a andar Que compren carro si quieren La hembra linda del pueblo, la que siempre me ha gustado Contando que en su padre un novio la han encontrado Que no sale solamente, va con el marcha pegado Pensando que la pandemia de mí ya se ha olvidado La hembra linda del pueblo, la que siempre me ha gustado Contando que en su padre un novio la han encontrado Que no sale su una fiesta, va con el panche pegado Usando que la pandemia de mí ya estaba olvidado El cocodrilo En las redes sociales Y gracias a Dios de año Estoy de nena en el soquí Para tocar en la fiesta Que en la que te conocí Tu padre ni se imagina Que todo está coordinado Venga, te veo en la fiesta Yo toco más inspirado Y gracias a Dios de año Estoy de nena en el soquí Para tocar en la fiesta Que en la que te conocí Tu padre ni se imagina Que todo está coordinado Apenas te veo en la fiesta Yo toco más inspirado Fuiste el tonto al pensar Que en la que me ha dado el botín Tú pagándole cerveza Que en la que me ha dado el soquí Tú fuiste ese camuflaje Hasta ver la excusa perfecta Sato antes de la casa Me la traí toda la fiesta Te encontró al pensar Que ella viene al baile por ti Tú pagándole cerveza Venga, viene a ver mami Tú fuiste ese camuflaje Hasta ver la excusa perfecta Sato antes de la casa De la trajita la fiesta Ay, no pienses que estás pegado Y ya viene al baile por ti Aunque cargue y en correr Y ya viene al baile por ti O caballo ganador Y ya viene al baile por ti O en evilla y buen sombrero Y ya viene al baile por ti Ay, no pienses que estás pegado Y ya viene al baile por ti 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 ¿Y dónde están las reinas, 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 reinas? Arriba, 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 arriba Las reinas del concreto Huele como a hindú Jajaja, buena huella Parará, 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 rarará Parará, 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 parará Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ellas Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ellas Ustedes se imaginan en pleno carnaval con el trueno del cine y natal Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ellas Ahora pasó que vienen las estrellas Y ya no hay nada que pueda con ellas Y suavecito Hasta el piso Suavecito Hasta el piso Suavecito Hasta el piso A los muchachos de la luz 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 Izquierda 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 Bueno, 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 bueno No nos podemos ir sin saber quiénes son los que mandan aquí esta noche Las mujeres o los hombres ¿Quiénes son los que mandan aquí? Yo sé que aquí en Natal las mujeres no me hacen quedar mal Mujeres vamos demostrando que aquí mandamos nosotras ¡Una bollita a las mujeres! ¡Una bollita a los hombres! Están viendo mujeres que nosotras siempre vamos arriba Siempre llevamos el poder ¡Una bollita a las mujeres! ¡Una bollita a los hombres! ¡Mujeres! ¡Los hombres! ¡Una bollita a las estrellas del ritmo! ¡Y todo el mundo! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! ¡Arriba la mano! ¡Bricando! ¡Sacando! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ahí sí, señor, tremendo el éxito!